En los controles, DJ Papas Me dice que tú no estás Otra vez, espero el tono y dejo mi nombre A ver si esta vez recibo respuesta Que a piadas de mí Es el último mensaje que te voy a dejar Ya me cansé de llamar ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Quiero saber qué ocurre contigo ¿Qué sucede? Que en vez de cariño Encuentro de pronto que todo es olvido ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Que otro amor en tu vida ha surgido Que tú quieres que no te haya dado Para ir a buscarlo como sin motivo Yo quiero que tú me contestes Y lo volveré a preguntar ¿Qué pasa a ti? Yo quiero saber ¿Qué pasa con tu momento? Otra vez, suena el teléfono otra vez Y una dulce voz me dice No hay nadie en casa Gracias por llamar Tú no sé En qué camino te has perdido Yo nunca a ti te di motivo Para que no me quieras contestar Es el último mensaje que te voy a dejar Ya me cansé de llamar ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Quiero saber qué ocurre contigo ¿Qué sucede? Que en vez de cariño Encuentro de pronto que todo se olvido ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Que otro amor en tu vida ha surgido Que tú quieres que no te haya dado Para ir a buscarlo como sin motivo Yo quiero que tú me contestes Y lo volveré a preguntar Y lo volveré a preguntar ¿Qué pasa a ti? Yo quiero saber ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa Dime qué te ocurre Dime qué te sucede ¿Por qué no contestas? Dime por qué no me llamas ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Oye Dime qué te pasa Esa bendita máquina Es la que contesta Todas mis llamadas ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa Ay, ¿qué te pasa? Que no sé de ti Estás enojada O tal vez no te hago falta ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime por qué no sé de ti Dime por qué no me contesta La llamada ¿Por qué no pasa por mi casa? ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa? Dime qué te pasa ¡Dime qué te pasa! Y a mí la duda me acecha, me rula, la mente me ciega y me daña Dime qué te pasa Y tú que me confundes con tu actitud tan extraña Dime qué te pasa